Y la información nos lleva a Chaco. Novedades en el caso de Cecilia. Encontraron sangre de Cecilia Stryzowski en un colchón descartado por los CENA. Atención porque después de más de 20 días de realizado uno de los allanamientos donde encontraron manchas de sangre en un colchón y en un mueble también, se hicieron los peritajes y se ratificó y se comprobó que era sangre de Cecilia Stryzowski. Y esto es clave para el expediente judicial, sobre todo porque va en línea con lo que los investigadores ya tenían como la prueba o como la hipótesis más firme que es que a Cecilia la mataron en la casa de los CENA donde se habían realizado los allanamientos inicialmente. Bueno, ahora los peritajes dan cuenta de esto. Habían encontrado sangre en un colchón que había sido descartado por la familia CENA, en un mueble y también en las paredes. Habían encontrado con el instrumento del luminol, habían encontrado también sangre. Bueno, peritaron esas muestras de sangre. La compararon con sangre que había brindado la madre de Cecilia Stryzowski y efectivamente es el mismo ADN, es compatible y por ende es sangre de Cecilia que se encontró en esos allanamientos. Así que una revelación muy importante que se suma hoy al expediente. Bien, entonces se confirma mediante las pericias de ADN que la sangre pertenecía a Cecilia. Una tremenda noticia de la que el gobierno todavía no dice nada. Silvia, ¿qué opinás? Por ejemplo, Gabriela Cerruti, que es tan feminista, tan defensora de los derechos de algunas mujeres, porque siempre privilegian lo partidario y lo ideológico por sobre lo que es una causa transversal como el feminismo. ¿Qué pensás del silencio del gobierno sobre esta causa? Que es terrible y que le hace muy mal a la legitimidad que tiene seguir luchando en la Argentina en contra de la violencia de género porque cada 32 horas hay un femicidio en la Argentina y eso es algo sobre lo que hay que seguir trabajando, pero el silencio en esta, digamos, vuelve deslegitima una lucha muy genuina. Pero además acá hay que decir que no solamente se trata de un femicidio porque lo de Cecilia es mucho más que un femicidio, es un crimen del poder. Y entonces están haciendo silencio sobre un femicidio, pero sobre todo están haciendo silencio y este es un silencio cómplice porque quien está en la provincia donde sucede es de un aliado político y la familia que está involucrada, el clan Sena, eran socios políticos de Capitanich. Y esto es lo que el gobierno quiere ocultar y de lo que no quiere hablar. Por eso el silencio sobre este atroz femicidio es un silencio cómplice sobre un crimen del poder y de esas cosas es de que a lo largo de la historia no se vuelve. Muchas veces han caído estas dinastías provinciales, lamentablemente, sobre la muerte de las mujeres. Han sido los cuerpos de las mujeres asesinadas ferozmente por los impunes que manejan atrás de los gobiernos, en paralelo con los gobiernos, el poder, los que han provocado en muchos casos que estas dinastías políticas cayeran en las provincias argentinas. Y este, digamos, podría volver a ser un caso que se repite en la historia. Así que no hay ninguna excusa para no estar hablando de esto y para no estar poniendo, que espero que lo esté poniendo la justicia, rápidamente toda la investigación. No solamente hay que encontrar el cuerpo de Cecilia para la mamá de Cecilia y para sus familiares, ¿no? Para la tranquilidad, para poder saber que, hacer que descanse en paz y tener los restos, la familia, que es algo que la mamá está pidiendo. Necesitamos que se descubra toda la trama del encubrimiento. Porque hubo un femicidio, pero hubo una red de encubrimiento. Y si, como dicen algunos, digamos, yo he leído en las crónicas, que la declaración de una de las personas que encubrió, uno de los trabajadores del Clan Sena, que dijo, otra vez pasó lo mismo, queremos saber qué otras veces pasaron. La justicia no puede parar acá. Tiene que investigar qué otros casos pudo haber también que involucraran los homicidios, la impunidad, la familia Sena y los vínculos con Capitanich. Exacto. Es muy importante lo que decís, porque hay años de una situación, de un clima de impunidad, de una situación de poder del Clan Sena, en donde te decían, para entrar al barrio emerenciano, había que pedirle permiso a emerenciano. La policía le pedía permiso a emerenciano. Una persona violenta desde... Mirá, hablaba con líderes piqueteros muy conocidos que me decían, y que han estado presos por situaciones de violencia, y ellos mismos me decían, era muy violento emerenciano. Hace 20 años que en el círculo de la gente que realiza cortes, las organizaciones sociales, los piqueteros, sabíamos que este señor era un violento, y sin embargo contó no solo con el amparo del gobierno, sino que el gobierno fue alimentando su poder, como ocurrió en su momento con Milagro Sala. Pero creo que acá todavía es más obsceno, porque hasta, por ejemplo, emerenciano tenía el poder de dar clases, manejaba colegios, manejaba institutos educativos de formación docente. Una persona que ni siquiera tiene el secundario terminado. Él era albañil cuando se dedicó a ser piquetero, y el poder económico, la cantidad de dinero que le ha transferido el gobierno de Chaco es obscena. Bueno, y ahí lo que tenemos que mirar es esta cuestión. Cada vez que hubo algún caso en la historia de Argentina, de estos abusos que terminaron conociéndose porque hubo un crimen en el medio, lo primero que había antes que eso era transferencias irregulares de dinero para generar estos feudos. Es decir, seguí el dinero, como se decía en la película, seguí el dinero y vas a encontrar el delito. Y acá el tema es que o no se está haciendo como corresponde, o no se está haciendo directamente, pero la verdad es que lo que llama la atención es que acá no hay una investigación de cómo fue que todo esto que vemos, esta gente disfrazada de chavista que la vemos en las fotos todos los días, cómo fue que llegó a tener todo este despliegue. Por ejemplo, el caso de Milagro Sala, que tiene distintos delitos, pero tiene un antecedente parecido a este, se generó un imperio a través de fondos públicos blancos que terminaron transformándose en negro. Se investigó y se supo y se desactivó, pero bueno, ahí Jujuy hubo una decisión política. Catamarca pasó lo mismo con el caso de Milagro Sala. Siempre que vos tenés estos abusos, antes lo que tenés es alguien que tuvo poder alimentado con fondos del Estado. Generó una situación de impunidad que lo lleva a terminar cometiendo hasta este tipo de delitos. Pero acá nadie está preguntando ni por una sola partida de dónde salió. Y a cómo llegaron los fondos a emergenciar, a este clan. Peor, peor. Desde la provincia, pero ojo que también desde la nación. Por supuesto, del Ministerio de Desarrollo Social, y te quería corregir, no es que no están preguntando, están encubriendo deliberadamente porque cuando la Justicia Federal comenzó a investigar, levantó el secreto fiscal de la fundación de Merenciano Sena, la fundación Acuña en realidad se llama, y empezó a investigar a raíz del allanamiento donde se encontraron 6 millones de pesos en efectivo, ¿qué hizo Capitanich? Automáticamente puso a dos de sus personas de más confianza a intervenir la fundación para encubrir, literalmente. O no se investiga directamente, porque lo que creo aquí... A ver, Guada, acá no hace falta que nadie haga una denuncia. Siempre decimos lo mismo de cualquier delito. Cualquier fiscal que está sentado adelante de la televisión puede levantarse y decir, llama a sus asistentes y de oficio inicia una investigación. No hace falta que nadie presente una denuncia. Y no está pasando. No está pasando. Y se puede hacer algo desde el Congreso para, aunque sea, preservar lo que pueden ser pruebas justamente de lavado de dinero, de retornos de la corrupción. O sea, tenés todo el menú de delitos relacionados con la corrupción que te puedas imaginar, ¿no? Desde el Congreso, en materia de corrupción y específicamente de lavado de dinero y de estas sumas cuantiosas que acumulan, estos patrimonios que acumulan, lo que hay que hacer es aprobar una ley de extinción de dominio para delitos de corrupción. Porque cuando estos delitos de corrupción se descubren y se juzgan, poquísimos casos, poquísimos casos que se investigan, pocos menos todavía se condenan. Lo que no hay después son los procesos de extinción de dominio, ¿no? O tardan tantos años que se van desapoderando de los bienes, van haciendo maniobras. Esto hay que implementarlo rápidamente para que en el propio proceso se inicie con la extinción y en todo caso después el Estado podría devolver si fuera necesario devolver, cosa que es bastante poco probable. Y además es muy importante, Guada, esto porque además, cuando uno pone un proceso de extinción de dominio, ataca las fuentes de financiamiento de otras actividades delictivas. Esto en narcotráfico es esencial para poder combatir el delito complejo. Bueno, ¿por qué no se aprueba la ley de extinción de dominio? Justamente porque va contra el delito complejo y va contra la corrupción. Y entonces cuando va contra la corrupción es difícil encontrar en el Congreso los votos para poder aprobarla. Bien, bueno, hablando del Congreso, ayer se cayó una sesión en el Senado, una sesión que buscaba Cristina Kirchner que se aprobara el pliego y va contra el pliego. Y va contra la corrupción.